Golden Grill es la empresa de carbón vegetal con más historia de España. Combinando innovación y tradición, producimos el mejor carbón para cada cliente. En Golden Grill el respeto al medio ambiente es fundamental. Todos nuestros productos proceden de podas controladas y certificadas. Nuestra profesionalidad, calidad y servicio están acreditados con los certificados internacionales más exhaustivos. Fabricamos y comercializamos más de 12.000 toneladas anuales de carbón, lo envasamos y enviamos. Para embarques a otros países, la carga es inmediata, facilitando la gestión del transporte marítimo con las mejores ofertas de flete. Nuestros clientes se agrupan en tres bloques. Industria, con una fuerte presencia en los mercados. Restauración, líderes en este sector, suministrando carbón a los principales restaurantes de Europa. Grandes superficies, aquí encontramos Carbomat, nuestra marca de carbón vegetal. Lo distribuimos en el formato y palet que el cliente necesite. Tenemos bolsas de diferentes tamaños y briquetas. En Golden Grill ponemos el carbón en el asador desde 1934. Somos Golden Grill.